Si en México hubiéramos podido tener líderes, prefiero no dar nombres, la historia de este país hubiera sido distinta, porque pasaron por el poder de México personajes de una enorme personalidad y que hubieran sabido enfrentar las presiones del poderoso vecino de Septentrion. Pero lo que digo para México lo digo para todo el mundo, en particular para Libia. Gaddafi fue el líder del pueblo libio que convirtió a Libia en el país más avanzado de África, por mucho. Estoy seguro que no son pocos los radioescuchas que ignoran que el Producto Interno Bruto per Cápita de Libia es muy similar al de México, pero muy similar, ambos están alrededor de los 10.500 dólares anuales, el PIB per Cápita. Que la vida media en Libia es superior a la de México. En general, los libios en promedio viven o vivían, deberemos decir, deberemos recurrir al copretérito, era bastante mayor a la que existe en México. El gobierno de Gaddafi había iniciado la construcción del gran río artificial que partía del sur del país a mil kilómetros de la costa y que iba a surtir de agua toda la población costera, que era prácticamente toda la población de Libia, porque Libia es un desierto. El propio Gaddafi era un beduino que iba y venía en su caballo moro o azabache. Esto me lleva a la imagen formidable, además, que tenía Gaddafi. Él era el hijo del Sheikh. Seguro recuerdan, amigos míos, la celebérrima película protagonizada por Rodolfo Valentino. Y Gaddafi era un adalid, era un legendario, era elegantísimo, él personalmente. Siempre vestido de túnicas y turbantes, vivía en un... siempre vivió en una tienda, una tienda majestuosa, por supuesto. Oye, una pausita y antes déjame decirte, para que después abordes, si es que te fijaste, las guardaespaldas de Gaddafi eran algo muy notorio. Ahorita regresamos. Las nueve. Las nueve. XEQR AM Radio Centro 1030 Transmite con 50.000 watts de potencia Desde Avenida Constituyentes 1154, Colonia Lomas Altas, Delegación Miguel Hidalgo, Radio Centro 1030, Una estación de Grupo Radio Centro, máxima audiencia en medios. Las nueve. Ahora sí, adelante de nuevo. Sí, 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 mencionaste todo un punto, Héctor, las guardaespaldas, estas verdades armadas, los dientes dignas de una película de James Bond, ¿no? Maravillosas. Y su enfermera, que no se separaba de él, su enfermera rusa, ¿cómo se llamaba? Sí, también una mujer muy hermosa. Sí, cuando iba al extranjero, por ejemplo, cuando fue a París, se instalaba en su tienda, no aceptaba los cuartos de hoteles magníficos que se le ofrecían, sino que instalaba en algún parque o en algún espacio apropiada, Galina Kolonitska, así se llamaba la enfermera ucraniana, la despampanante ucraniana, su enfermera. Y se instalaba con ellas, con las guardaespaldas y con la enfermera, en esa tienda toda llena de cedas que colgaban del techo y... Legendario. Gaddafi fue un líder absolutamente legendario. ¿Como de las mil y una noches? Exactamente, exactamente, exactamente. Con un carácter terrible, él fue el que se permitió, cuando fue a la ONU, cuando expulsaron a Libia de la ONU, él fue y habló de la ONU. Había pedido, tenía 15 minutos para hablar y habló una hora y media. Y terminó aventándole a la cara, a Ban Ki-moon, que era el secretario general en ese momento, aventándole a la cara la carta de las Naciones Unidas, diciéndole, esto es una basura. Cuando aprendan a respetarlo, vuélvanme a llamar. Es de las mil y una noches, sí. Construyó una serie de grandes ejidos, diríamos, en México, en pleno desierto, con agua extraída del subsuelo. Y un poco al estilo de lo que han hecho los israelíes, pero en una escala mucho mayor. En fin, es un drama el que se vivió en Libia. Un auténtico drama. Y todos los hombres amantes de la libertad en el mundo lamentan la prepotencia y la imposibilidad de enfrentarse a esa prepotencia. Recuerdo imperecedero a este hombre que hizo de su país uno de los primeros en desarrollo humano en el mundo y que tuvo los arrestos para enfrentarse a esta máquina de muerte, destrucción y humillación en lo que los miasmas que gobiernan en Washington han convertido a su país. Hemos dicho. Muy bien, muy bien. Pues sí, desgraciadamente, detrás de los acontecimientos está el análisis sereno de una infamia más. Es el país más importante de veras, como lo acaba de decir Marcelino, en cuanto al manejo de petróleo. Y el premio Nobel de la paz está rebasado. El Pentágono es el que maneja y tantos intereses de los mega, mega ricos.